Muy bien, estamos con el debutante en la tarde-noche de hoy, en el Diego Armando Maradona, Román Riquelme. Bueno, Román, te tocó entrar, ya venías con algunos minutos, no minutos, algunos días, varios días, con el plantel de Argentino Junior, y finalmente llegó el día. ¿Cómo te sentiste hoy? Sí, sí, la verdad que, bueno, por un lado, como digo siempre, como dije hasta recién, contento por lo personal, pero también un poco triste por el resultado, no es el resultado que esperábamos, pero bueno, creo que dimos batalla hasta el final y buscamos todo el momento el empate o ir a ganar el partido, pero bueno, no se dio. Contanos un poquito para que la gente te vaya conociendo un poco más, ¿cuándo llegaste a las inferiores del club? ¿Cómo fue tu desarrollo, tu carrera? Bueno, yo acá, Argentino Junior, llegué en el 2019, luego de pasar cinco años en la inferiores de Rosario Central, bueno, y nada, del día uno que el club me abrió las puertas, me brindó toda la herramienta que brinda un club, y bueno, contento por eso, por darme esta oportunidad también. Todo el mundo te preguntará esto, pero es inevitable, tenés un nombre y un apellido muy ligado incluso al semillero del mundo, que es Argentino Junior, porque tu homónimo, Román Riquelme, nació acá, se retiró acá, bueno, contanos un poco cómo es eso, tu familia obviamente, tu padre se llama Riquelme, pero seguramente es fanático de Román y por eso te dio ese nombre. Sí, obviamente, mi viejo que es fanático del fútbol, fanático de Román, la verdad que bueno, soy el tercer hijo que tiene, el único varón, así que cuando se enteró que iba a ser un varón, no tuvo la mejor idea de ponerme este nombre. Bueno, por último, contanos cómo ves al grupo, cómo te sentís vos, se vienen dos partidos importantísimos, ni más ni menos que por octavo de final, para pasar a cuarto de final de la Copa con Begol Libertadores, la gente está muy ilusionado, vos que estás ahí adentro y que sos parte del grupo, cómo ves esta situación, qué pensás si está Argentino en condiciones de pasar de ronda ante un rival excesivamente difícil como es el brasilero fluminense. Sí, obviamente, nosotros tenemos en la cabeza pasar de fase, tanto acá como en la Copa Argentina, como ganar los primeros partidos del campeonato que viene, argentinos siempre tienen en mente ganar y clasificar, así que nada, nos estamos preparando obviamente para eso. En lo personal, tus deseos inmediatos, acá en Argentinos Juniors, ¿cuáles son? Sí, bueno, uno de los primeros pasos era obviamente el debut, y después bueno, nada, con tranquilidad que se vaya dando como se tenga que dar, sin apurar las cosas y sin que gane la ansiedad, obviamente. Muchísimas gracias, Román.